Esta casa tiene solucionadas todas sus necesidades energéticas sin emitir CO2. Lo hace con el aprovechamiento de la luz solar y eso pese al clima de Asturias, un sistema mixto de energía fotovoltaica y térmica le permite generar electricidad de manera autosuficiente. Calienta el agua y posibilita un microclima estable todo el año, aunque haya pocas horas de sol. El sistema puede aplicarse a cualquier inmueble, no necesariamente de nueva construcción. La inversión que varía se recupera con el ahorro energético. Depende de si pone paneles solares, depende de si pone fotovoltaica, al final el sistema es modular. La cuestión es que toda inversión que hagamos siempre va a haber un retorno de inversión. O sea, vamos a recuperar en ausencia de gasto energético lo que hemos invertido en menos de 10 años. El padre de este sistema, bautizado con el nombre de Suntalpi, acaba de conseguir la patente europea. El presidente del Principado y el consejero de Industria han visitado la casa para ver cómo funciona. Yo quiero fabricar en Asturias para vender. Al final, si no conseguimos ayuda, pues no nos quedará más remedio que vender la patente a cachos. Pero yo me dolería en el alma tener que hacer eso. Necesita intermediación para poder pasar a la fase industrial. El objetivo es construir, rehabilitar y producir módulos exportables.